Hola, hello, welcome back to Inglés Fácil con Emily Walker, bienvenidos de vuelta, estoy muy feliz, I am very happy to be with you again, de estar con ustedes otra vez y después de mi larga ausencia debido a mi trabajo mayormente, trabajo mucho 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 durante la semana, a veces el fin de semana estoy tan cansada que no tengo energía para hacer clases aquí en YouTube, pero ahora tengo más tiempo, I have more time y quiero retomar el nivel intermedio con ustedes, lamentablemente nuestro amigo Parsley, mi alumno modelo, no puede acompañarnos hoy, pero seguiremos nosotros con una muy buena actitud. Y hoy empezaremos un diálogo, un diálogo at a party, en una fiesta, at a party, y vamos a ver un diálogo entre tres personas. La primera persona va a saludar, en este caso ella dice hi there, hi there es una forma informal de decir hola, hola, significa literalmente hola allá, pero es solamente para saludar. Y vamos a decirlo un diálogo entre tres personas. Y vamos a decirlo un poco más rápido, hi there, hi there, y después ella presenta a su amiga y dice this is Natasha, this is Natasha. Natasha, y literalmente significa este es Natasha, pero sé que en español no se dice este es para una persona, en inglés sí, se puede, en español sería como ella es Natasha, ¿no? Así para presentar a otra persona, this is para hombre o mujer, this is Natasha, this is Tomás, this is Richard, this is Peter, para decir aquí está tal persona. Y la otra persona responde, Natasha, what's a surprise, qué sorpresa. Y aquí de estas dos palabras que empiezan, what a, what a, what a surprise, what a surprise. Y la pronunciación en Estados Unidos es un poco más suave, ellos dirían water, what a surprise, what a, mientras que en inglés británico, como yo soy de Inglaterra, diríamos la T más fuerte, what a. What a surprise, what a surprise, surprise, what a surprise, qué sorpresa. I didn't think you were coming. No pensaba que tú venías. I didn't think, vamos a enfocarnos en la H, think. I didn't think you were coming. Literalmente significa, no pensaba que tú estabas viniendo, pero no tiene sentido en inglés, en español decirlo así, pero coming es la acción de venir, to come. En este caso usamos el tiempo continuo, coming. Así se dice en este tipo de contexto, es la expresión. I didn't think you were coming. Después, ¿cómo te va? How are you doing? Después la otra persona responde, not bad, not bad, no estoy mal, nada mal, not bad, not bad. Y la T no se escucha mucho, si la escuchas atentamente, not bad, not bad. No es not bad, no hay tiempo para decir la T, not bad, no estoy mal. Y aquí depende mucho de la cara que tú pones. Por ejemplo, dices, not bad, not bad, significa que no estoy mal, pero tampoco estoy muy bien. Pero si pones una cara feliz, not bad, not bad, no estoy mal, estoy bastante bien. Así que aquí implica mucho la cara en este aspecto. Y después le pregunta, how about you? ¿Y tú? Solamente significa y tú. How about you? Las palabras se unen, how about, how about, how about you? ¿Y tú? Ah, y le está pregunta, when did you get here? ¿Cuándo llegaste aquí? En este contexto, get significa llegar. Get tiene muchos significados. Get puede ser llegar, puede ser obtener algo, puede ser comprar incluso. Hay muchos significados de la palabra get. Pero aquí en esta frase es llegar. ¿Cuándo llegaste aquí? When did you get here? When did you get here? About an hour ago. Alrededor de una hora atrás. Ajá. About an hour ago. Oco puede ser también en español hace, ¿no? Hace alrededor de una hora. Y la pronunciación de hora, vamos a fijarnos porque la H no se pronuncia. Es hour. Hour. Y como no se pronuncia la H, necesitamos decir an. An hour. An hour. An hour. Entonces, toda la frase, about, an hour, ago. About an hour ago. Y después dice, it would be great to see you again. Sería genial de verte otra vez. It would be great. It would. Cuidado con would. Empiece con la boca u. Would. Would. It would be great. Ajá. Great to see you again. It would be great. Sería genial. To see. De ver you again. De verte nuevamente o otra vez. Y la última frase dice, can we get together? Podemos juntarnos. Can we get together? Y entonces, la pronunciación, can we, podemos nosotros, can we, get together? Y este es un verbo compuesto de dos palabras. Get together. Get, como hemos visto, tiene muchos significados. Pero aquí, get together, significa juntarnos. Ajá. Get together. Can we get together? Bien. Así que, como no quiero sobrecargarlos con demasiada información hoy día y la meta es memorizar esas frases para que puedan después en la vida real ir a saludar a alguien e invitarlos a juntarse, interactuar de una forma muy natural, voy a hacer una pequeña prueba ahora para ver si se acuerdan. Entonces, la primera pregunta es, ahora quiero que después de escuchar mi pregunta en español, por favor pongan pausa al video y digan, di la frase en voz alta, toda la frase, ok? Para hacer trabajar la primera pregunta en español, para hacer trabajar la memoria. Eso es lo importante que podemos practicar y pronunciar juntos. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿cómo se dice en una fiesta? Y la forma que vemos va a decir hola, un saludo informal. Conocemos la palabra hi, pero un poquito más largo, como se decía hola informalmente. Hi there, hi there, hi there. A mí me gusta mucho, es como muy amistoso. This is Natasha, ella es Natasha, o this is Tomás, él es Tomás, para presentar a alguien. La siguiente frase era, qué sorpresa, ¿cómo se dice qué sorpresa? What a surprise, what a surprise, what a surprise, what a surprise. Después la siguiente frase era, no pensaba que tú venías. I didn't think you were coming, I didn't think you were coming. ¿Cómo te va? Una forma también más informal. ¿Cómo te va? How are you doing? How are you doing? Oh, ya puse la frase siguiente, la voy a borrar. Disculpa. How are you doing? Después sigue, no estoy mal, nada mal, nada mal. ¿Y tú? Not bad, not bad. How about you? How about you? Si le cuesta una frase, una parte de la frase, le recomiendo que pongan pausa y después pueden escuchar varias veces para realmente pulir, trabajar bien en la pronunciación. Después sigue, ¿cuándo llegaste? Y la otra persona dice, alrededor de una hora atrás. Y la penúltima frase dice, sería genial verte otra vez. It would be great to see you again. It would be great to see you again. ¿Podemos juntarnos? Can we get together? Perdón, les di la última frase. Can we get together? Juntémonos. Can we get together? Perfecto. Así que, como digo, lo importante es trabajar bastante en cada frase, repetir en voz alta. Y si quieren también escribir a mano, escribir a mano ayuda mucho a la memoria. Y lo importante no es aprender muchas, muchas, muchas frases. Lo importante es aprender ciertas frases que realmente van a servir en una conversación real y aprenderlas bien, ¿no? Para que alguna vez cuando conozcan a alguien, algún extranjero que hable inglés, que van a tener la valentía, el coraje, la confianza de ir a abordarlos, a hablar con ellos y decir, ¡Hola ahí! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás haciendo? Así que, para terminar, voy a leer todo el diálogo a un ritmo normal, a una velocidad normal, y después voy a seguir con el siguiente video. Ok. Hi there, this is Natasha. Natasha, what a surprise. I didn't think you were coming. How are you doing? Not bad, not bad. How about you? When did you get here? About an hour ago. It would be great to see you again. Can we get together? Bien, así que les animo a que, si no han hecho todas las clases anteriores, del 1 al 30, pueden volver atrás y seguir con el curso, y también está el nivel básico. Así que, si quieren pulir su conocimiento del nivel básico, sería tal vez una muy buena idea. Así que, que les vaya bien. Así que, que les vaya bien. Have a great day and goodbye. Bye, thank you. Bye, bye. 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 Gracias.